¡Vamos! 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 Exactamente que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 La, la, la. Upti, guys, you are the best for all the best. Kameh, darits, mande. Deské. Kameh, darits, mande. Deské. Naik je lah. Bila sama mereka, bila sama semua, mande memang hebat. Hapuskan muzik kita semua. Bila lawanku, Kakek Dooh. Bila maen je-yo, Bila maen je, Jangan di para lawanku. ¡Gracias! ¡Gracias!